Las marcas están percibiendo un cambio en el discurso cultural y en general a mi juicio las marcas siguen las tendencias en vez de provocarlas. Entonces cuando detectan un cambio en las necesidades, en los deseos de los consumidores quieren aliarse con eso, quieren vincularse con eso y sobre todo cuando se trata de una tendencia positiva que es esto de la lentitud de lo slow que promueve el bienestar, las relaciones afectivas, el gozo, el placer, el saborear a cada momento, esas son cosas positivas. Lo que a mi me llama la atención es el hecho de que este mensaje tiene eco en todos los grupos demográficos y eso para mi subraya de la fuerza que tiene este cambio, que es la prueba de que no es una cosa de moda que vos lees un artículo en el suplemento de domingo y ya no existe más dentro de un mes. Estamos llegando a un momento histórico después de más de un siglo de aceleración constante y estamos llegando a la fase de donde la velocidad dejó de ser un valor positivo automático y nos hace muchas veces más mal que bien. Entonces va a tener gente ejecutiva de traje, blackberry, gente de cristales, meditación, que reaccionan de la misma manera a esto porque estamos, demuestra para mi que este virus del apuro está en todos lados y lo sentimos todos, lo sentimos todos contaminados y ya nos estamos dando cuenta de forma colectiva de que, bueno, el momento de cambio ha llegado.